El día de hoy el expresidente Evo Morales participó en esta reunión que lo realiza todos los domingos donde mencionó que hoy los que están participando, eligiendo a sus diferentes precandidatos y candidatos son las organizaciones sociales, son las mismas organizaciones sociales quienes vienen participando. Evo Morales también dejó claro que su participación en apoyo mayormente está enfocado en buscar elegir a los gobernadores de cada departamento y a los alcaldes en las ciudades capitales y en las grandes ciudades fue lo que mencionó Evo Morales. También ya Evo Morales ha dicho claramente que es Franklin Flores quien ha sido elegido por un consenso mayoritario para ocupar y ser el candidato, ya es candidato oficial por el MAS y PCP para la gobernación de la ciudad de La Paz. En el caso de la alcaldía, la alcaldía también ya es oficial, lo ha dado a conocer el mismo expresidente Evo Morales, César Don Weyler, César Don Weyler ya es candidato oficial por el MAS y PCP para la ciudad de La Paz donde Evo Morales mencionó también, mencionó que en el caso de la ciudad del Alto todavía no se ha elegido, o sea, todavía ha dejado entrever Evo Morales que el caso de la ex senadora Eva Copa ha sido pues ya legalmente de acuerdo a la información que nosotros manejamos y hemos venido informando a lo largo de toda esta semana dentro de un ampliado, dentro de las normas, ha sido elegido pues Eva Copa, pero Evo Morales ha dicho claramente que todavía no tienen, no tienen legalmente a la representante para la alcaldía de la ciudad del Alto por el MAS y PCP. En el caso de Cochabamba ha dicho claramente que el representante de Cochabamba, para la gobernación es Humberto Sánchez y para el cercado a Nelson Cochabamba. Vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto el expresidente Evo Morales. De los humildes estamos con nuestro hermano presidente Evo para saludarlo y para poder compartir también con él y con ustedes reflexiones en este conversatorio. Hermano presidente Evo, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué gusto de tenerlo nuevamente. Muchas gracias, buenos días. Nuevamente, como siempre, domingo a domingo, informando, pero también a veces algunas de mis intervenciones para evaluación, para reflexión en bien nuestra querida Bolivia. Aportar la pequeña experiencia que tenemos siempre será orientado a que Bolivia sea una Bolivia digna y soberana y eso es con políticas y con programas para el bien de toda la población. Presidente, lo hemos visto caminar casi por todo el país, incluido el día de hoy tenemos una agenda de visitas también. Ha estado visitando varios lugares, presidente. Estamos en la etapa de la elección de candidatos y candidatos a las elecciones, algunos departamentales como temas municipales. Una enorme responsabilidad, pero también mucha participación de militantes, de simpatizantes, porque las elecciones del 18 de octubre han permitido que el MASI-PSP es una fuerza política importante, es la primera fuerza política con visión del país, es uno, yo diría, el único momento político más grande en la historia de Bolivia. Es decir, desde la fundación de la República no hubo un momento político con participación de los distintos sectores sociales. Siempre la composición de las asambleas o consejos municipales y especialmente la asamblea administrativa plurinacional demuestra esa representación plurinacional, al Estado plurinacional. Guardatojos de los distintos colores, polleras de distintos colores, ponchos. Impresiona, impresiona. Y hay lo que nunca veo en estas elecciones, movilización, también de los distintos sectores sociales para ser parte de este momento político como autores electos. En algunos departamentos, lamento mucho decir, hay mucha prebenda. Estoy preocupado. Algunos municipios igualmente me informan. Pero como dirección nacional, nuestra participación fundamentalmente es en la elección a candidatos al gobernador como también alcaldes de ciudades capitales y ciudades intermedias. Y en otras áreas rurales, compañeras, 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 expertos para elegir y van eligiendo democráticamente. En todos, pero en algunos también enfrentados. También lamento mucho decirlo en algunos departamentos para elección del candidato al gobernador o gobernadora y a las alcaldías es como hacerse de amistad entre compañeros, masistas contra masistas. Pero pienso que esto va a terminar con la elección y la inscripción de candidatos que acaba el día 18 de este mes. No hay mucho tiempo, mucha participación y quiero un poquito resumir, Ramiro, la paz casi de consenso saluda al pueblo paseño al candidato al gobernador del departamento, exdiputado, exdivigente, compañero Franklin Flores. Y a nuestro debate, felizmente, saluda a la única, a Bartolinas, COFECA, Intercultural, otros sectores casi de consenso. Tenemos candidato al gobernador. Alcalde de la Ciudad de La Paz, compañero César Dojweiler, también casi de consenso, estaba en contacto permanente con dirigentes del MAS, algunos dirigentes de los medios sociales. En la Ciudad de Alto hay muchos candidatos. Espero que estés del cielo, pero también dejamos la responsabilidad al compañero Miguel, al compañero Rodolfo, que puedan llegar a consensos. Tampoco hay consenso, por ejemplo, en Villacha, que es un municipio importante. Villacha tiene 11 concejales. Y hay tres candidatos, el día y la noche, mediante una reunión virtual, que pueden consensuar. Y si no hay, se tomaran decisiones políticas tal como aprobamos un encuentro, una reunión nacional del MAS y PSP, como también con la participación de dirigentes departamentales del MAS y PSP. En Cochabamba hubo nuevos candidatos al gobernador. De los nueve, cinco ya retiraron su candidatura, quedaron cuatro. Los cuatro, llevaron su intento de buscar consenso. Tres regiones se sumaron a la candidatura del compañero Humberto Sánchez. Se presenta a Azacaba, que es capital de la provincia de Chapal. Se sumó, por ejemplo, Cono Sur, hermano Grover García, todo por la unidad y todo por buscar consenso. Y, obviamente, el tópico de Cochabamba, compañero Asterio Romero, se sumó. Y el que representaba a la región andina, Cabrera, Oscar, él no se sumó, pero ya eran de los cuatro, tres unidos. Tres regiones, ¿no? Tres regiones unidas, por lo tanto era ya candidato a la gobernación, compañero Humberto Sánchez. Un buen candidato, buena elección. Y, para la ciudad, para la ciudad de Cochabamba, hubo, por lo menos, como unos cinco o seis candidatos. Pero, después de amplio debate, quedaron dos candidatos. Nelson Cox y Joel Flores. Joel Flores. A ver cómo buscar consenso, pero, finalmente, Joel decidió sumarse al Nelson Cox. Igualmente, ya aprobado, aprobado, de consenso, candidato a alcaldía de la ciudad de Cochabamba. Tengo información que también se ha consensuado en Sacaba, el ex candidato al cuarto senador por el departamento de Cochabamba. Casi de consenso. No tengo información de que ya acoyó, pero el dirigente del Más y el Príncipe, el compañero, hermano, Jimel Agra, me dijo que se va a llegar al consenso. Santa Cruz. Santa Cruz, mañana, acá, en la Oca, vamos a debatir profundamente, porque la parte orgánica está debatiendo, pero también tenemos algunos problemas, ¿no? Quiero aprovechar esta oportunidad, por ejemplo, supuestamente hubo un congreso del Más y no es atribución, si hablamos legalmente al congreso del Más, que algún sector social puede convocar al congreso del Más. Además de eso, en la última reunión nacional del Más y Príncipe y con los medios sociales decidimos cuál priorizamos, la elección de candidatos y candidatos o priorizamos, por ejemplo, a los congresos. Toda la sala dijo prioricemos candidatos, candidatos, porque era de mucho tiempo. Según mi informe, algunos sectores sociales convocaron a un congreso con ocho días de anticipación. No corresponde, ¿no? Los dirigentes del Más y Príncipe convocaron mínimamente con 60 días de anticipación en un congreso para que ese congreso sea válido ante el truado de su problema electoral. Este problema es un poco perjudicado y el día lunes, mañana, vamos a debatir bien los dirigentes de acá para poder como elegir el candidato o candidato.